Y ya en la parte final, Felipe Velázquez y Pedro Viedo protagonizando un duelo que se vivió en el año 2009. Veamos cómo se desempeñaban en estos últimos hoyos. Y así se inician los últimos 18 hoyos de estos jugadores. En el hoyo número 1, otra vez, par 4, 385 yardas. Sigue Felipe Velázquez sobre Pedro Viedo. En este momento se encontraban 9 hoyos arriba. Y Pedro Viedo, con algunos problemas, fue a dar al búnker y desde allí trabajó para salvar el par. Y 24 jugadores de la categoría campeonato se enfrentaron en las rondas Medal Play, donde solo 16 posiciones pasaron a las rondas de match. Y llegaron este último día estos dos competidores muy aguerridos, excelentes golfistas venezolanos, Felipe Velázquez y Pedro Viedo. Y la jugada más inteligente es tener un Galaxy Tab. Su pantalla de 7 pulgadas te permite navegar y comunicarte con mucha facilidad y rapidez, realizar llamadas de voz y video, sincronizar contactos y contenidos, leer libros y hasta navegar en realidad aumentada con GPS y Google Maps. Samsung Galaxy Tab. Más posibilidades donde estés. Y el hoyo número 8, par 5, 558 yardas, el más difícil del Caracas Country Club. Un hoyo clave para estos jugadores. Para el momento, Felipe Velázquez traía una ventaja de 10 hoyos arriba sobre Pedro Viedo. Y todavía lejos, un excelente segundo tiro de Pedro Viedo, quedándose enfrente del Grimm para tratar de colocar esa pelota muy cerca, salvar este hoyo y continuar con vida rumbo al hoyo número 9. Este torneo también se jugó para el resto de las categorías que complementan la Federación Venezolana de Golf. Primera categoría, segunda, tercera y cuarta. Y les estaremos llevando un programa especial de todas ellas la próxima semana. Estén pendientes de nuestra programación. Visiten nuestra página web www.hoyo19tv.com, el Facebook. Y síganos en Twitter, arroba hoyo19, donde podrá conocer más del golf nacional. Hoyo 19, rumbo a su aniversario número 7. Allí vemos ya el hoyo número 9, el hoyo definitivo para este torneo. Prácticamente todo dicho. Felipe Velázquez tenía nuevamente en sus manos la Copa del Campeonato Amateur de Venezuela. Tercera ocasión que logra hacerlo este joven, luego de que en el 2008 se impusiera sobre Santiago Quintero. Y en el 2009 sobre Pedro Viedo. La Copa del Campeonato Amateur de Venezuela es un programa especial de la Copa del Campeonato Amateur de Venezuela. La Copa del Campeonato Amateur de Venezuela es un programa especial de la Copa del Campeonato Amateur de Venezuela. La Copa del Campeonato Amateur de Venezuela es un programa especial de la Copa del Campeonato Amateur de Venezuela. Y el escalafón nacional 2011 así se perfila luego de este campeonato. Diego Tamayo lo lidera con 155 puntos, Rafael Guerrero con 149 en la segunda posición y William Fuchs con 127. Para hoyos 19 rumbo a nuestro séptimo aniversario ha sido un verdadero placer llevarles las incidencias del campeonato aficionado más importante de nuestro país. La semana que viene les estaremos llevando el desempeño del resto de las categorías que compiten en la Federación Venezolana de Golf. La Copa del Campeonato Amateur de Venezuela es un programa especial de la Copa del Campeonato Amateur de Venezuela.